La SPU lanzó un programa de fortalecimiento de la extensión, nosotros nos inscribimos, obtuvimos un beneficio y un presupuesto y lo estamos volcando en formación, por un lado a través de la creación de la Cátedra Libre. La Cátedra Libre de Extensión, que es una propuesta que surge en el seno del Consejo de Extensión y que se formaliza de alguna manera en la Facultad de Ingeniería y a partir de eso comienzan a generarse algunas propuestas que es pensar una cátedra itinerante que circula por las facultades y va de la mano de estas convocatorias y tendientes a fortalecer la extensión. Tanto la UNER como nuestra Universidad UNICEN son similares en cuanto a tamaño, a cantidad de estudiantes, convocatorias, cantidad de proyectos y eso nos da puntos de comparación y también posibilidades de trabajo conjunto futuro. En esta universidad hemos descubierto inclusive convocatorias distintas a las nuestras y siempre hay cosas que se pueden copiar y cosas que se pueden pensar en conjunto nuevas, ¿verdad? Pero lo que vemos es un gran trabajo extensionista y un gran esfuerzo por la curricularización. La curricularización es una estrategia que específicamente busca poner en un lugar más visible y más cotidiano la extensión. Ese es uno de los objetivos de la estrategia. El otro es precisamente, como se involucran los jóvenes en la cátedra, empezar a formar jóvenes extensionistas y hoy la mayoría del público aquí son jóvenes porque la universidad todavía no tiene, la universidad argentina, un sitio donde formarlos. Es decir, no hay carreras de extensión ni hay materia que se llame la extensión. Es decir, estos espacios, cátedra libre, jornada, son espacios de formación. Los extensionistas no queremos una extensión separada del acto educativo. Queremos una extensión, queremos actores sociales, queremos territorio que impacte en la currícula, que se convierta en el trabajo práctico del docente, que impacte en la agenda de investigación. La curricularización es un término amplio y tiene que ver con un territorio, con una universidad comprometida con las prioridades del territorio. Y la extensión abre la puerta de esa demanda social, entabla canales de diálogo, genera espacios permanentes de confianza en el territorio y hace que esto vaya siendo posible y que cada vez más la universidad se ve impactada por las demandas de la sociedad. En ese sentido, el proceso de largo plazo culmina en la curricularización, culmina en profesionales formados con esta mirada y en agendas de investigación atravesadas por esta mirada. La idea inocultable es formar más gente joven que pueda tomar la aposta y seguir para adelante con lo que va a quedar por hacer. ¡Gracias!